Todos los años con alguna nueva idea, con alguna nueva inquietud, alguna vez charlamos sobre periodistas, sobre calles, sobre pintura. Todos los años queremos honrar un poco a Salto con un recuerdo, ya sea institucionalmente, pero esta vuelta, en este aniversario 29, a raíz de un taller de jardinería que funciona en el Centro Permanente Hogar Agrícola, bajo la dirección de Ana María Pereira, se nos ocurrió hacer un relevamiento de plantas de todo lo que uno anda viendo por la calle. Ese espectáculo, que como todos los años hacemos en adhesión al aniversario, va también a estar condimentado de una parte musical. Vamos a traer una abandonionista, se llama Milagros Caliba. Cualquier persona que quiera entrar en YouTube van a ver lo que es esta chica, que es un poco un prodigio del litoral, pero que hoy en día está estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla. Y bueno, en esa relación a veces entre músicos, va a estar acá en Salto, junto con la gente de Peco Balmaceda, con el grupo Yainco. Así que bueno, esto es en líneas generales. En líneas más específicas, charlan mis compañeros de la Asociación Amigos del Museo Rincón de Historia. Bueno, acá la idea surgió, lo de hacer esta exposición. Así que tenemos alrededor de 40 fotos, entre árboles autóctonos y lo que se llaman árboles exóticos. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por este patrimonio natural original que tenemos. No solo en Salto, ¿no es cierto? Saben que hay toda una movilización siempre de tratar de conservar aquello que es importante, la importancia de los árboles en nuestras ciudades y en todas las ciudades. Así que hoy no puede estar con nosotros, pero la que nos ha guiado en todo esto es Silvina Márquez, que coincide, que es una de nuestra asociación y a su vez profesora del hogar agrícola. Así que la idea es esa, compartir. En ella también vamos a hacer un reconocimiento a esta institución, que es este centro permanente. Y siempre la idea es que venga alguien más, alguien distinto, alguien que todavía no se haya acercado. Y bueno, fundamentalmente el lugar y el espacio allá es muy grato, es muy grande, tenemos un lindo lugar. Y bueno, como siempre vamos a presentar un brindis con la gente amiga, con la gente que siempre nos acompaña. Y bueno, aprovecho también este espacio para agradecer a los socios que continuamente nos acompañan con su aporte. A todos los suscriptores de la revista, porque ya estamos por la revista número 153. Cuando el museo cumpla 30 años, la revista va a cumplir 20 de publicación. Si bien no tenemos una publicación tan continua como antes, tenemos 4 o 5 revistas por año, pero siempre tenemos respuesta en la revista. Así que, bueno, los esperamos. Creo que esto va a ser una linda oportunidad para encontrarnos, para hacer un pequeño brindis. La gente de la asociación siempre acompañando, siempre tratando de estudiar y aprender algo nuevo, porque en realidad es eso. Y de eso nuevo que aprendemos, lo vamos a dejar plasmado en esta exposición. Que probablemente también algún día pueda servir de ser itinerante y de ir a otro lugar a expresar esto que hemos aprendido en estos días. Por eso vamos a reiterar entonces esta serie de actos. Digo porque pocas veces lo hacemos esto de hacer los actos fuera del museo, pero cada vez tenemos más gente en los aniversarios y gracias a la gentileza de Ana María lo vamos a hacer en el Centro Permanente Hogar Agrícola. Esto va a ser el sábado de 18 a las 20 horas. La característica del museo del primer aniversario hasta ahora es la puntualidad, así que cualquier persona que quiera participar de este acto va a tener la seguridad que en 15 minutos empieza y no son actos que duran más de una hora, así que por decir a las 10 ya terminó y tiene para charlar lo lindo que estuvo el acto. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias Ana. Gracias a ustedes por el esquema, la verdad que es un placer enorme poder estar acompañando los niños de este aniversario. Muy bien, gracias. Bueno, y el detalle más interesante que pertenece, que las exquisiteces que vamos a comer en el brindis va a ser confección de estos profesionales. Lo vamos a elaborar nosotros. Exactamente, así que una tarde hermosa, entrada libre y gratuita. Y tienen 100 sillas, ¿no Ana? Más o menos. Sí, sí, a por sí. Así que parado no va a quedar ninguna. Aclaramos que el aniversario verdadero es el día 19, que lo hicimos el sábado esta vez, pero es el 19 de noviembre el día que se inauguró nuestro museo allá en la Casa de... ¡Gracias!